Vamos a empezar las charlas rápidas, que duran 5 minutos, que puede ser de Python, pero puede ser también de cualquier otra cosa. Puede ser de aviones, o de gofres, o de gatos, o lo que se venga en gana. Lo bueno de las charlas rápidas es que si son buenas, molan un montón, y si son malas, bueno, solo han durado 5 minutos. ¿Vale? Entonces, vamos a funcionar de la siguiente manera. Yo, bueno, vamos a poner aquí un ponente, y yo voy a ser el que lo voy a coordinar, y voy a decir tiempo. Y entonces empieza la charla, y cuando se vaya acercando el tiempo, yo voy a ir haciendo así, y cuando lleguen los 5 minutos vamos a aplaudir todos, y ya el ponente se va a tener que ir. ¿Vale? Porque... Entonces, hay que ser súper estrictos con los tiempos. El orden que vamos a seguir, bueno, hemos fusionado las dos salas de Lightning Talks, así que primero va a empezar la charla de Pai Zombies, luego voy a seguir yo con una charla de Poliastro, que espero que alguien me controle el tiempo, luego Pepe, luego la charla de Puput, luego Pablo Galindo, después Yuri, después Víctor, la charla de Forel, si es que aparece, y si no, pues, yo qué sé, la pasamos, y luego, por último, Braulio. ¿De acuerdo? Entonces, sé que no os habéis quedado con el orden, no pasa nada, lo importante es la persona que va antes que vosotros. Tenéis que estar por aquí cerca para ir preparados, porque queremos que sea una cosa lo más dinámica posible, aunque mi ordenador es una mierda y el proyector está de una forma un poco rara, pero el vuestro seguro que funciona mucho mejor. Entonces, cuando vayamos terminando la charla, nos venimos aquí, nos cambiamos el micrófono, ponemos el proyector y seguimos. ¿De acuerdo? ¿Comprendido? Vale, pues venga, vamos a empezar. Venga, por favor. Vale, esto entonces... Vale, aquí sale cortado, pero aquí sale bien. Vale. Te voy a poner el timer que lo tengo aquí, y esto te lo tengo que dar a ti. Si tardamos más de cinco minutos en cambiar, entonces nos vamos todos. Un momentito... Tiempo. Bueno, mi nombre es Mariano Reingar, a eso vengo de Argentina, y esta es una iniciativa de educación, digamos, para enseñar Python como primer lenguaje de programación. Esta es una charla relámpago de un curso que está en desarrollo. La motivación es, bueno, en Argentina se va a establecer oficialmente, digamos, en el Ministerio de Educación que se enseñe programación. Hoy por hoy están dando cursos de Scratch, y bueno, la idea sería también que se vea un poco de Python en un lenguaje más real. Y este curso se basa en el curso de, no sé si lo conocen a Fernando, de Brasil, que hizo un curso masivo donde tuvo más de 30.000 inscriptos. O sea, para que se den cuenta, es el equivalente a 100 conferencias argentinas, digamos, en cantidad. No es lo mismo, obviamente, no es presencial y demás, pero en cantidad de inscripciones y de gente a donde llega Python es bastante importante. Este, el curso este original de Fernando está en portugués, así que hay que traducirlo. Este, no solo por los temas de las frases idiomáticas, sino que, bueno, ahí no tenemos la tecla de la cedilla y demás en el teclado nuestro. Pero, bueno, la idea es que también se pueda traducir a cualquier idioma, no solo al castellano. ¿Por qué? Bueno, por diversidad es un tema importante. Esto puede acercar Python a mucha más gente, digamos. Fernando tiene un montón de experiencias, digamos, de chicos de 12 años hasta adultos mayores que consiguieron trabajo porque aprendieron a programar con Python y demás. Y otra cosa importante es que solo el 5% de la gente en Brasil o en Argentina habla inglés, digamos, se defiende. En inglés. Este, y como todos los cursos en general están en inglés y como muchos están subtitulados, es una barrera importante. Este, y otra parte, digamos, también, este, se han anotado este curso, por ejemplo, abogados, diseñadores y demás. La, esto ya viene, lo vengo trabajando desde el año pasado que me contactó Fernando. Yo soy docente ahí en un instituto, en una universidad. Y, bueno, instalé Moodle y estoy probando algunas cosas con un laboratorio de software libre donde uno puede entrar y hacer ejercicio de programación, de sistemas operativos, de redes y demás. Este, yo paso rápido y después está la presentación, no sé siquiera. Este sería el prototipo, uy, se me acaso de los cursos. El prototipo del curso no tiene mucho secreto, digamos, este, hay presentaciones, hay videos. Y la idea también es hacer evaluaciones automáticas para, este, el tema de masividad, que, que, bueno, el alumno vaya viendo el progreso a medida que va completando los ejercicios. Este, este módulo de Moodle es un laboratorio virtual donde, pues, se puede subir código, ejecutarlo, evaluarlo, tiene un depurador. Ahí se ve en la consola, todo online, digamos, ni siquiera se tiene que instalar Python en su máquina el estudiante. Y después hay otro tipo de cuestionarios donde se van respondiendo preguntas rápidas y le va dando puntaje, que eso es bastante motivador. Bueno, hay varios estudios, todo, después le voy a pasar el link completo. Un tema, un desafío es esto que decía de hacer las presentaciones, digamos, todos los materiales educativos que se puedan traducir. El curso original son PowerPoint, digamos, eso lo convertí a reestructurado RCT y con hieroglific, ahí se arman las presentaciones de HTML5 y se pueden traducir e internacionalizar con JetTest, digamos. Acá si se ven, no sé si llega a leer, es un poco importante todo el trabajo que hay que hacer porque son 135 videos, que son 10 horas, lo que equivale a 100 horas docentes como mínimo, digamos, de preparar los videos y demás. Acá tienen los videos, ahí pueden ver, este, tuvo 31.000, por ejemplo, visitas el video del Hello World. Si bien va bajando, bueno, este es un curso que tiene una alta tasa de finalización, digamos un 9%, que es bastante superior a la media, que está en el 5%. Este, bueno, hay algunas cuestiones pendientes, no sé cuánto voy. Hay algunas cuestiones pendientes y que se pueden mejorar al curso original, por ejemplo, un intérprete interactivo y demás. Elegí Moodle, este, que bueno, es un PHP, bueno. Es lo que hay, porque el tema ahí es que la mayoría de las universidades en Argentina tienen ya instalado Moodle, y hacerlo en Python, que sería PNDX, es una plataforma muy complicada y si pueden ver, son como 5 estancias de Diango, 3 MySQL, MongoDB, Elasticsearch, todo eso hay que bajarse una máquina virtual porque es medio complicado instalarlo. Este, bueno, ya acá tienen todo lo que falta para hacer, internacionalización Python, estoy trabajando en eso también, para que incluso los errores y la ayuda en línea de Python estén castellanos. Y bueno, acá tienen... Bueno, a Marte con Python usando poliastro. Esta es una charla que me hace mucho gusto darla porque la he dado un par de veces en inglés en otras conferencias, así que espero que os guste. Y prácticamente trata de una biblioteca que estoy utilizando, pero que ahora explicaré. Vale, bueno, la advertencia que tengo que hacer aquí es que esto sí que es rocket science, entonces aquí vamos a ver ecuaciones y va a haber fotos de cohetes y tal, o sea que espero que os interese bastante. Lo primero que tengo que contestar es qué es la astrodinámica, ¿vale? Entonces la astrodinámica es una rama de la mecánica, que a su vez es una rama de la física, que trata con problemas prácticos acerca del movimiento de cohetes y vehículos a través del espacio. Entonces, como ejemplo paradigmático está el mapa de la misión Rosetta, que por si no lo sabéis es una misión que el año pasado aterrizó un bicho en un cometa, ¿vale? Fabricado con vuestro dinero. Entonces, la trayectoria de esa misión fue bastante complicada, porque primero salió de la Tierra, luego pasó por Marte, pasó por la Tierra otra vez, un asteroide, luego por la Tierra, otro asteroide, estuvo un rato por ahí viajando y al final llegó al cometa donde queríamos ir, ¿vale? Con lo cual os podéis imaginar que esto es un problema bastante complejo. Entonces, ¿qué es Poliastro? Pues es una biblioteca Python puro que he hecho para resolver problemas de astrodinámica. Entonces, vamos a ir a Marte, pero primero tengo que hacer un inciso. No digáis Python. Nunca. Vale, pues ya sigo con la charla. Entonces, este es el código, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, estoy importando Matplot, Libin, Unpain, el otro jueves. Y aquí estoy haciendo unas importaciones de los módulos que tiene Poliastro. Y en la última línea me estoy bajando unos archivos que pone la NASA, el Jet Propulsion Laboratory, para localizar las posiciones de los planetas en el tiempo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir la órbita, y para eso necesito la posición y la velocidad, ¿de acuerdo? Y también el cuerpo alrededor del cual estoy orbitando. Con lo cual, hago estas tres cosas. Además, tengo un módulo ahí de unidades físicas de AstroPy, que está súper bien hecho, y ya tengo un plot de la órbita. Lo siguiente que tengo que hacer es localizar los planetas, ¿vale? Yo tengo un instante de tiempo, quiero saber dónde está Marte y dónde está la Tierra. Así que simplemente, otra vez, utilizando AstroPy, localizo cuál es el instante que yo quiero utilizar, y ya tengo el vector de posición y el vector velocidad de ese planeta, ¿de acuerdo? Entonces, lo tercero que tengo que hacer es calcular la trayectoria. Si yo tengo un punto inicial y un punto final, tengo que saber cuál es la velocidad que tengo que desarrollar para ir de un lado a otro. Entonces, esto es un algoritmo matemático que tengo aquí implementado. Así que simplemente le paso el tiempo y la Tierra, el tiempo y Marte al final, y me devuelve las dos velocidades que necesito, ¿de acuerdo? El truco de esto es que lo estoy haciendo en Python puro, antes utilizaba Fortran, pero gracias a Numba he podido acelerar el código muchísimo, con lo cual le tiró todo el Fortran a la basura, y se lo trabajó en un lenguaje y se puede instalar en Windows. Y ya por último nos vamos a Marte. Esto es un código boilerplate para poner el plot bonito y todas estas cosas. Y ya está, ¿vale? Ya tengo el plot de la misión. Este plot sería, en este caso, de la misión Mars Eye Laboratory, que fue el rover Curiosity, que fue a Marte, no me acuerdo, bueno, hace unos años. Entonces, lo bueno que tiene esto, que me ha pasado lo mismo que me pasó en una charla que di en Londres, es que tengo que ejecutar el notebook desde el principio otra vez, que es que además lo puedo hacer interactivo. ¿De acuerdo? Entonces yo voy ejecutando esto. Pam, 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 pam. Que de hecho... ¿Me sobra tiempo todavía? ¿Cómo voy? ¡Buah! Me sobra todavía. Entonces yo esto lo hago interactivo con los Wii. Venga, 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 venga. No tengo todo ya. Eh, muchas gracias, todavía no. Vale, entonces ya tengo aquí esto. Y como decía, estoy dando unos parámetros fijos de la misión cuando salió la misión de la Tierra y cuando llegó a Marte. Pero con estos widgets de Python yo puedo decir que salga un poquito más tarde y se ve cómo se va modificando con un poquito de tilt incómodo el punto de salida de la trayectoria. Y ahí puedo modificar el tiempo de vuelo, que es el otro parámetro que controla el problema. Y puedo decir que vaya, por ejemplo, en menos tiempo, hasta que llegó a que tiene que ir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces ya no tiene sentido. Así que nada. Y esta es la foto del cohete que os he prometido. Y muchas gracias. Bueno, vamos un poco rápido. Este también es Rocket Science. Este es Rocket Science de la buena, lo vais a ver. Básicamente un poco de la historia es que en GMV, si ya quieren saber lo que es GMV, luego le pregunta Juanlu. En GMV todos los años organizan un concursillo para niños pequeños en el que hacen cohetes de agua. Y entonces yo dije, yo soy como un niño pequeño y voy a diseñar yo un cohete de agua. ¿Por qué? Pues porque cuando me mandaban los datos de cómo se hacían los cohetitos de agua que iba a hacer con los sobrinos, me di cuenta que estaba usando una cosa de un chino que me decía más que barbaridades. Y dije, esto no puede ser, hay que hacerlo bien. Así que me puse a diseñarlo como Dios manda. ¿Y cómo es como Dios manda? Pues como vais a ver. El problema es bastante complejo y básicamente es demostrativo de que se puede hacer. Me faltan los dibujos. Juanlu, muchas gracias. Sí, me lo has fastidiado, tío. Muchas gracias. Joder, Juanlu. Nada, esto se para el cronómetro. Esta charla sin dibujos es una puta mierda. Hombre, que lo digas. Pero la tenías abierta en GitHub. Porque ese VG la tenía abierta en GitHub, pues la abierta. Yo creo que si abierta en GitHub ya está, tío. Pues sí, lo he visto, no puede ser. ¿Cómo te llamabas tú? Sanguinario Llego. Mira, si ya te paso, tienen el GitHub tú. A ver si chisca. Porque esto también está en GitHub. Cuña publicitaria. Venga, a ver. Venga, guapo, vamos. ¿Ahora no va a internet? No, güey. Venga. Estamos llegando ya. Estamos ahí, ahí. Demasiadas peticiones al notebook estos días. Venga, pues lo renderizamos aquí. Ah, ya está. Mira, mira, baja, baja. A ver. Oh, mira, mira, ya está. Vale, pues nada, ya se me acaba el tiempo. Hasta luego. Bueno. Tienes 47 segundos de menos. Joder, vaya morro, tío. Bueno, a ver. Entonces, esto es básicamente lo que es un cohete. Un cohete es un montón de flechas. ¿Vale? La idea un poco del tema es que los cohetes tienen ese problema que es que la fuerza de propulsión y la fuerza de resistencia del aire no están en el mismo punto. ¿Vale? Entonces, dependiendo de cómo estén esas dos fuerzas, tu cohete va a ir bien o va a ir mal. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues resulta que si tu fuerza de propulsión está encima de tu fuerza de resistencia, tu cohete va a ser estable. De tal forma que si tu cohete se aparta un poquito la trayectoria, se va a volver a alinear con ella y no va a pasar nada. Pero si pasa lo contrario, a poco te desalineas, pues otro dice, ah, pues a viajar. Y te pasan cosas como esta. ¿Vale? Entonces, tenéis un primer problema que es que hay que conseguir que el cohete sea estable. Y para eso se ponen las alitas de atrás, los estabilizadores, que lo que hacen es añadir unas fuerzas para que ello sea estable. Punto. ¿Vale? Tienes más problemas. El segundo problema que tienes es que tienes una propulsión. La propulsión no es más que una botella de agua a la que le metas aire a presión. No la llenas del todo de agua y le metas aire a presión. ¿Vale? Entonces hay que modelar esa descarga, que la modelamos por aquí. ¿Vale? Básicamente el problema real de aquí, que es muy complejo, es que según vas descargando agua, vas expandiendo el aire. Y según vas expandiendo el aire, vas perdiendo presión. Entonces no es un problema simple. ¿Vale? Básicamente aplicamos un poco de mecánica de fluidos. Blah, 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 blah. Tienes un montón de integrales bonitas. Modelo automasturbación on. ¿Vale? Entonces, bueno, aparte de aplicar un poco de ecuación de continuidad y ecuación de cantidad de movimiento. Estas cosas hay que hacerlas así. ¿Vale? O sea, meterse a lo bestia, a resolver numéricamente es un suicidio. Hay que hacer las cosas así. ¿Vale? Bueno. Y llegados al punto, llegados al punto, eres capaz de encontrar una curva como esta. ¿Vale? Eso te dice cómo se descarga tu botella de agua y cuánta fuerza te va a ir dando a cada momento. ¿Vale? Bueno, ya tenemos la propulsión. ¿Qué falta ahora? Pues ahora hay que empezar a hacer que el cohete vuele. ¿Vale? Entonces este es el problema bonito. De verdad. Porque tú lo que vas a hacer es poner un lastre al cohete. ¿Por qué? Porque tú tienes, por un lado, la gravedad, que no le importa nada. Tú, si le pones lastre o no le pones lastre al cohete, a la gravedad le importa una mierda porque es una fuerza volumétrica. ¿Vale? Luego tienes la propulsión. A la propulsión sí le importa si le pones masa o no. De hecho, si no pusieras masa, alcanzarías velocidades infinitas y te irías a... ¿Vale? Pero claro, ya pesa el agua y pesa y no funciona el tema así. Entonces, básicamente, la propulsión te está pidiendo que pongas poca masa. Pero luego tienes la resistencia del aire. Y entonces la resistencia del aire es justo al contrario. Te estoy diciendo, no, hazme muy pesado porque a más pesado que me hagas, menos te va a afectar la resistencia del aire. Porque tienes mucha inercia. ¿Vale? Entonces, encontrar ese equilibrio de a ver cuánta masa le pongo, pues ahí es donde está la gracia. ¿Vale? Y en ese se va a hacer todo esto. Tienes que modelar la resistencia de tu trasto con simulaciones de mecánicas fluidos maravillosas. Os recuerdo que es para hacer un juguete para niños. ¿Vale? Sacas las propiedades del casco, porque en realidad es un casco. Y encuentras curvas como esas, ¿vale? Ya tienes modelada la resistencia de tu bicho. Así que modelas unos estabilizadores, que es lo mismo, en realidad. Modelas unos estabilizadores. Tiquitiquitiquitiquiti. Y tiras un primer disparo de prueba. ¿Dónde está disparo de prueba? Ahí, ¿vale? Ha volado 30 metros. Sí, me sobra. Ha volado 30 metros. En las especificaciones que me pasaron decían que volaba 25. Así que, bueno, más o menos es acertado. He acertado más o menos, ¿vale? Así que optimizamos. Eso se trata de ver cuál es la masa ideal. Optimizamos. Y al final del proceso alcanzamos que nuestro cohete... ¡Uy! ¡No baja más! Ah, claro. Nuestro cohete vuela a 40 metros. Bueno, oye. Un rendimiento del 25% ganado. En un juguete para niños. ¿Qué más queréis? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marto Durí. Vengo de Mallorca y trabajo en APSL, que básicamente es una empresa que hace desarrollo a medida, web, móviles y tal. Y os voy a presentar una herramienta que hemos desarrollado juntamente con mis compañeros que se llama Puput. Es básicamente un gestor de blogs basado en Wagtail. Podría ser como un reemplazo de WordPress, pero construido en Wagtail, que es un framework CMS de Django. Primero de todo, ¿qué es un Puput? ¿Alguien sabe qué es un Puput? Este pajarito. Que en castellano es abubilla. ¿Y por qué tendríamos que usar Puput en lugar de utilizar otras cosas? Pues, ¿qué tenemos por ahí? WordPress. WordPress es muy bonito. Tiene unos templates muy guays. Y el dashboard al cliente seguramente le encanta. ¿Qué problemas tiene? Que para nosotros, si nos piden cambios, es un poco putada porque es PHP y no nos gusta PHP. Los e-summits tampoco están contentos. Es como desplegar WordPress. Así que, bueno, hay que encontrar algo que se parezca más a Python. Y tenemos por ahí a Zinia y Django CMS. Zinia está guay. Se puede extender fácilmente. Tiene un montón de cosas para extender. El problema es que para editar, para el cliente, tienes que editar el contenido en el Django Admin, que es feillo y lentillo. Y a los clientes no les gusta. Entonces, ¿cuál es la solución? Una de ellas es utilizar un framework de CMS, que sería el Wagtail. El Wagtail salió hace un año y está guay porque tiene un panel que no es el Django Admin, sino que es un panel bastante más moderno. ¿Y qué es un Wagtail? Otro pájaro. En castellano se llama la bandera o no sé qué. Entonces, un poco el homenaje de pájaros, puput, es un bicho que sobre todo está por Mallorca y tal. Entonces, ¿qué es Wagtail? Wagtail básicamente es un CMS, ahora lo mostraré, que te permite crear páginas y está guay porque es muy fácil de extender. ¿Qué características tiene Puput? Está construido con Wagtail, tiene una plantilla responsive así por defecto, o sea que lo instala Pum y ya está. El formato de URLs estilo WordPress, se le puede poner Discus, así por defecto le configuras la clave y ya te pone el Discus. Y tiene características típicas de blog, como puede ser entradas por autor, por tab, búsqueda de entrada, feed. Y también se pueden configurar los widgets desde el panel, o sea que no tienes que ir al settings o a modificar la plantilla. Lo bueno es que, como se puede configurar todo desde el panel, puedes tener múltiples instancias de blog. Podrías tener un blog de cocina y un blog de tal, cambiando el contenido, teniendo múltiples instancias. Y también una cosa que hemos añadido es que puedas extender los modelos, es decir, que tú puedes tener un blog con cuyos posts tienen algo más que lo normal. Todo esto en Wagtail no está, y en la documentación hay un ejemplo de blog, pero es muy simple. Entonces lo que hicimos fue ampliarlo un poco más y añadir la plantilla así por defecto. Muestro una demo rápidamente. ¿Dónde está el navegador por aquí? Es que ahí no lo ves, porque está aquí. Ah, vale. ¿Buscas el pendrive? No, no, el Firefox o Chrome. Ah, vale. Está bien. Vale, este es el panel. Vale, este es el Wagtail, el panel de Wagtail. Entonces nosotros podemos aquí ir a explorar nuestro blog y aquí vemos las entradas. Aquí podemos ir a editar el contenido, ¿vale? Así rápidamente, ¿vale? Y bueno, aquí esto es como se vería. ¿Vale? Esto lo instalas y ya se te ve así. Ves que aquí tenemos últimas entradas, buscador, los tags. Y aquí es el detalle y luego está el listado de entradas, que aquí solo hay una. Y nada, eh... Lo podéis encontrar en Github, a PSL barra Puput. Hay una demo y también tenemos importadores de WordPress, de Zinia y de Blogger. Bueno, hola a todos. ¿Estáis pasando bien? Sí. Eh, bien, guay. Bueno, mi introducción ya que les digo poco tiempo. Soy Pablo Galindo, soy de las pocas almas torturadas que dirigen Python Granada allí en Granada. Y voy a hablar de cosas raras en Python. Así que me gustaría un poco de interacción. Así que sentiros libres de decir sí y no, que tampoco os vamos a suspender. Entonces, muchas de estas cosas las conoceréis, pero la idea es que al menos salgáis de aquí con una que no conocéis. Entonces, por ejemplo, muy naifuna. Vamos a jugar con esta. Si yo, por ejemplo, hago lista, is lista. ¿Eso es true o false? Venga, true, manos arriba. ¿False? Muy bien, muy bien. Es false. Venga, diccionario vacío es diccionario vacío. ¿True o false? ¿False? Nada más, false, alto, alto. Bien, bien, bien. Vale, venga, vamos a empezar con lo guay. Vamos a decir que A sea 5, B sea 5, A es B. Sí. ¿Sí? Bien. Venga, A igual a menos 3, B igual a menos 3, A es B. False. ¿Seguro? Espera, vamos a escribirlo bien. I es B. Pues no, es true, ¿dónde está tu dios ahora? Espera, espera, venga, vamos con otra. A igual a 500. 500. B igual a 500. A es B. Vale, y si ahora lo hacemos así... ¡Ah! Explicación súper rápida. Ahora, cuando habéis un intérprete de Python, como dice, pues como los enteros básicamente son inmutables, dice, voy a crear enteros del menos 5 o 256 para tenerlos ya en memoria y que lo vayáis usando. Entonces, cuando lo decís entre el menos 5 y el 256, el is como comprueba cosas que están en memoria y que todo es absolutamente igual, pues dice, sí, 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 menos cuando te vas a hacer el 256 o del menos 5, entonces te dice false. Pero el intérprete de Python es listo o muy estúpido y cuando lo haces en la misma línea dice, ah, estás decadando la misma cosa, ¿por qué voy a dejar dos veces? Así que lo mete en el mismo sitio y es todo a true. Venga, vamos a matar cosas, muerte esta cosa. Venga, siguiente. Venga, tacatá. ¿Eso va a dar error o no lo va a dar? Venga, da error. Más arriba. Después da error, después se está engañando. ¡No da error! ¿Cuánto vale? ¿Ahora qué? ¿Ahora dónde están los objetos inmutables? ¡Ah, vale! ¡No! ¡No vale! ¡No vale! Venga, explicación súper rápida. Vamos a ver, la magia está chiflada de esas tres cosas, básicamente es lo de la izquierda igual a lo de la derecha del todo y lo de en medio igual a lo de la derecha del todo. Entonces ahora sí que se entiende muy fácil, pues vamos a matar A, vamos a matar A, vamos a matar B y entonces... ¡Ah! Matar B, bien. Y entonces ahora si hago A, B igual a diccionario vacío 5, pues ahora A es diccionario vacío, B es 5 y entonces la siguiente sería A de B, que es la entrada de 5 del diccionario igual a diccionario vacío 5, pues nos deja con A igual a esa mierda y B igual a... ¡Venga, aplausos! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Más mierdas! ¡Venga! ¿Por qué? Porque esta mierda son... Es un operador ternario, más o menos. Y entonces esto es lo mismo que poner false igual a false and false in false. Entonces como false es false, más o menos, y luego false está dentro de false, pues eso es true and true que es true. Eh, guay, ¿no? Bien. ¡De puta madre! Venga, ahora viene con las que no me... Eh... Ah, bueno, estas también son muy divertidas. Venga. La función no. El blaster que la funciona, por lo que no lo sepáis, básicamente devuelve false si hay al menos un false en lo que le pasa dentro. Entonces, como si le pasamos una lista vacía, no hay ningún false, pues te dice true porque no hay ningún false. ¿No? Muy fácil. Entonces, ¿qué pasa si a la le pasamos esta cosa? Venga, true, manos arriba. False, es false. ¿Y qué pasa si a la le pasamos esta cosa? Es true. ¡Ja, ja, ja, ja! El chico no lo ha pedido. Lo de arriba como no hay false, pues se ha tomado por culo. Esta cosa de aquí, esta cosa de aquí es una lista de una lista vacía. Como las listas vacías se evalúan a false, es básicamente como si pongo una lista donde hay un false, como hay un false me da true. ¿No? Y esta cosa de aquí es una lista vacía donde hay una lista vacía donde hay una lista vacía. Como las listas vacías se evalúan a false, pero las listas que tienen una cosa, que en este caso es false, pues es una lista que tiene cosas, se evalúa a true. Así que esto es como poner true. Vale, ahora voy a hacer cut a unos fichetes porque no me acuerdo cómo va la cosa, así que voy a hacer chuletas aquí. ¿No queda tiempo? Bueno, pues nada. Yo quiero hablar de software en ciencia porque yo he estado muchos años con científicos y era gente super lista, bueno, lo sigue siendo. Son gente ultra lista, pero no tienen ni idea de programar, como promedio. Y de hecho hoy tengo una teoría, y es muy polémica, y llegué aquí diciendo esto va a ser polémico. Yo creo que la mitad de las tesis doctorales que se publican hoy día están basadas en datos erróneos. Y de hecho hay gente que ocurre aquí, que no hay muchos más. De hecho hay un artículo que lo investigaron y es un porcentaje mucho más alto del 50%. Entonces creo que es peligroso en el sentido de que nos estamos moviendo hacia un mundo en el cual programar es una habilidad fundamental. De hecho ya se ve en todas las iniciativas para que la gente pequeña aprenda. Es fundamental saber programar y aún así tenemos gente que carece de los fundamentos más básicos de computación y están utilizando sus propios programas horrendos para generar tesis. Entonces, como quería hacer sangre, escribí a mis antiguos compañeros y les dije ¿Me podéis mandar ejemplos de lo peor que habéis visto nunca? El problema es que las cosas más horrendas, las que de verdad han hecho que cohetes exploten, o que se manden misiones a Marte que generan datos aleatorios, implican más de una transparencia. Pero hay unos cuantos que sí caben aquí. Por ejemplo, estos son casos verídicos y puedo señalar a la persona que los vio y los sufrió. Juro que esta persona fue compañera de trabajo, esta persona era mi compañera de trabajo y tiene sentido porque, bueno, nuestra teoría es que estaba modificando código que no entendía cómo funcionaba y esta persona tenía tan poca idea que no sabía básicamente lo que era un bucle for. Y entonces vio que en vez de dos veces necesitaba solamente uno, cambió el... Esto es código, como dirían, en producción y está haciendo cosas serias. Hemos visto gente haciendo esto, que era en vez de utilizar la función enumerate, que como sabemos nos va devolviendo el índice y el elemento asociado, 0, A, 1, B, pues entonces necesitaban hacer lo mismo y como no sabían que existía la función enumerate, pues dijeron, pues voy a implementarlo yo a mano. Hago el length, se lo paso a range, se lo paso a zip y funciona. Y lo estaban utilizando. Hemos visto también esto. Con el inconveniente de que no era un valor del 1 al 10, ¿no? Puede que fueran varios dígitos y estaba 1, 2, 3. ¿Qué has hecho esta mañana? He escrito un bucle. La lista por comprensión, a mucha gente le pasa lo mismo que me pasó con los decoradores. El día que los aprendí los utilizaba para todo. En los programas eran un decorador muy grande. Entonces hay gente que, como molan un montón, las utiliza para todo. Y entonces incluso, ¿cómo genera una lista de números del 0 al 9? Con una lista por comprensión que coja, para cada valor de la lista coge el valor. Gracias. Y la última es gente que, bueno, todo el mundo lo ha intentado, cuando empezamos todos lo hemos hecho. El único problema es que el equipo tenga N desarrolladores y uno de ellos haga estas cosas. Y voy a iterar sobre la lista y conforme la voy recorriendo modifico los elementos. De hecho, esto está ya peor porque esto ni siquiera funciona. Con lo cual, es el nivel plus porque lo hicieron y no comprobaron que funcionaba. Simplemente lo mandaron. Y bueno, como esto, siempre. Y de hecho, es básicamente sin pelo pero así es como me sentía yo constantemente. Entonces, yo, una cosa fundamental, y hay mucha iniciativa, y yo creo que en unos años, igual que hoy día sería inaceptable comer algo sin saber qué lleva, y nos parece una locura, será inaceptable en muy poco tiempo, creo yo, que se publiquen artículos sin que haya el sabor asociado se pueda ver. Es decir, pero esos datos, ¿de dónde han salido? Y hay todavía muy poca cultura. Y bueno, es fundamental. Yo creo que de verdad, a mitad de las tesis hay datos que no encajan. Y me ha dicho otra gente, o un matemático me ha dicho, no, en matemáticas es igual, solo que las ecuaciones están mal. Bueno, a lo mejor pasa en todos los campos. Pero bueno, aquí es software. Y el último comentario que quería hacer, y luego seguimos afuera si queréis. Nosotros dábamos un curso que se llamaba Iniciación a Python. Y realmente no era nada de Python, era Iniciación a Algoritmia. Porque lo que estábamos explicando era que eran variables, que era un bucle form, el concepto de abstracción, de que... Hemos tenido gente que no sabía, lo estábamos diciendo antes, hemos tenido gente que no entendía lo que era una variable. Que es la única vez que yo no he sabido explicar algo de una forma sencilla. Pues X es una caja muy grande y cojo un entero, cinco, y lo meto en la caja. Y esa persona para el par de aves decía, no lo entiendo. Y me acuerdo de escribir en la pizarra X igual a dos, X más uno, no lo entiendo. Esa persona trabajaba con datos. Y hacía cosas con los datos y salían. Entonces, bueno, yo... Para dejarlo ir como reflexión solamente. Gracias. Gracias. Tenemos una charla, una más graciosa y otra menos graciosa. He elegido la menos graciosa. Lo siento. ¿Quién de aquí ha programado en Python alguna vez? Vale. ¿Quién ha regido un Index Error alguna vez? ¿Quién no? Vale, guay. Pues... Sobre mí sí, vale. Yo tengo un problema con los Index Errors y es que normalmente son fáciles. Tienes una lista, un índice, le pasas una burrada de índice y te dice, en esa línea ese índice está mal. Y eso está guay, pero normalmente es una porquería porque tienes 10 índices en la misma línea y te dice, en esa línea hay un índice mal. Buena suerte. Entonces... Bueno, vamos a modificar un poco Python para que sea un poco más útil. Por ejemplo, devolver la lista que te devuelve la excepción, el rango de la lista y el índice que le has pasado. Asunciones que tenía cuando empezó a hacer esto, pues, Python tiene que comparar de alguna manera el índice y la longitud de la lista o algo de ese estilo. Añadir información extra es una cadena de texto, no debería costar mucho. Y bueno, es Python, así que tiene que ser fácil, ¿no? El primer paso fue encontrar el código fuente. Busqué en Google porque no se me ocurrió ir a la página principal de Python donde dice el botón de descargar código fuente. Entonces, ir a la página principal primero. Y bueno, todo lo que busquéis sobre el funcionamiento interno de Python está diluido en la misma pregunta, mil veces la misma pregunta de esta cover flow de cómo capturo excepciones. Así que si sabéis cómo funciona Python, escribid algo para que aparezca. Localizáis la excepción. No conocía herramientas para buscar cadenas de texto en archivos porque era un así innovatillo. Y encontramos, pues, en un archivo esa cadena de texto con el index error, que es lo que queremos cambiar. Vale, lo cambias y miras a ver si explota. Pero no puedes compilar solo ese archivo porque depende de Python.h y Python.h incluye un porrón así de archivos. Entonces, lo que tienes que hacer es enredar con una instalación de Python entera. Te bajas el código entero y a ver qué puedes hacer con eso. Cambias el archivo que quieras, configure Make y lo tienes todo un Python para ti solo, aislado en una carpeta. Y no necesitas usar VirtualM. ¿Por qué no quería usar VirtualM? Bueno, porque mucha gente me dice que tenía que usar VirtualM. Entonces, y bueno, esto no sé por qué pasó. Lo compilé y no funcionaba. Le pegó un par de gritos, lo que volví a compilar y funcionaba. Python funciona así, creo. Y ahí, bueno, no sé si se ve muy bien. No. Bueno, ahí tenéis, no lo puedo ampliar tampoco. Pero tenéis todas las excepciones, pues, en vez de responder error de índice y tal, te responde File. El siguiente paso, pues, cambias todas las cadenas de texto de las excepciones, porque siempre te devuelve la misma, pero para cada error hay una. Si intentas asignar a un elemento fuera de rango, es una cadena de error. Si intentas conseguir un elemento fuera de rango, es otro error distinto. Entonces, se puede personalizar mucho. Implementas un mensaje de prueba, pero cuando le vas a poner la variable con el formato de C, no funciona, porque si vas a devolver en el error solo una cadena, tienes que usar, ahí pone abajo, y si quieres meterle un comodín con un formato de C, tienes que usar Payer barra baja format, no sé por qué, pero... Y bueno, haces otra prueba y funciona. Y repites para todos los errores. ¿Y qué es lo de los nombres? ¿Qué es el otro de los objetivos? Bueno, pues, malas noticias. Las variables de Python solo son referencias a objetos, y los objetos no almacenan el nombre de las variables que lo referencian. Entonces, cosas que se pueden hacer, que no las he intentado, porque aprecio mi sanidad. Guardar el nombre de todo lo que referencia a un objeto en el objeto, que parece una mala idea. Ir atrás al código de Python y ver qué hay en esa línea, y devolver las cosas en esa línea y ver qué coincide. Comparar la dirección de memoria del objeto o la id del objeto con la id de la variable de Python. Y bueno, se me ocurrieron más cosas, pero se me olvidó apuntarlas, así que no me acuerdo. Y bueno, problemas que pueden tener estos, si alguien utiliza en lugar de la excepción la cadena de texto de la excepción. Vale. Pues, le puede salir mal, pero no sé por qué nadie va a hacer eso. Y bueno, preguntas que yo quiero hacer es, ¿por qué esto no viene por defecto? Porque solo diciéndote la longitud y el índice, ya me ha ahorrado horas de bug. ¿Qué tiene de malo? ¿Vale? ¿Qué me he perdido? ¿Qué otras excepciones se pueden mejorar? ¿Vale? Solo cambiando esa cadena de texto. Y bueno, no encontré absolutamente nada en internet. Si a alguien le interesa, que me avise. Vale, yo para acabar con las lightning talks de este día, voy a hablar de una cosa que se usa en toda la industria de la tecnología. La usan en Google, la usan en Apple, la usan en Facebook. Y no solo la usan en empresas de tecnología, sino que además tiene millones de consumidores alrededor de todo el mundo. Miles de millones de consumidores, diría incluso. De lo que os voy a hablar son los números naturales. Me imagino que habéis oído hablar de ellos y que alguna vez lo habréis tenido que usar. Entonces, yo en un proyecto de estos que estaba haciendo, me enteré de esto de los números naturales y dije, ¡Hostia, qué guapo! Voy a ir a la documentación de los números naturales, a ver cómo funcionan y a ver para qué sirven y todo esto. Entonces, me enteré de que había un hombre que hace un siglo hizo la versión más robusta que se conoce de esta idea de los números naturales. Que este hombre era peano. Entonces, lo que nos dio fue la documentación de los números naturales, que ya ahora mismo voy a explicar rápidamente. Para ver luego una implementación en Python sin usar ningún número. Entonces, lo primero que te encuentras cuando vas a la documentación de los números naturales es que cero es un número natural. Lo llamamos cero porque queremos, es una convención, digamos, como hay muchas convenciones en Python. Veremos que con este nombre nos vamos a referir a él luego porque sirve para hacer cosas con los números naturales. Otra cosa, aparte, o sea, para cada número natural n, n puede ser cualquier número natural de este conjunto. Vamos a llamar ese n al sucesor del número natural n. Por ejemplo, podríamos decir que ese de cero es un número natural. La gente a este ese de cero, los usuarios de los números naturales, los solemos llamar uno a ese de cero. Bueno, la documentación sigue y gracias a esta regla podemos comparar números naturales para ver si son o no iguales. Entonces, si tenemos dos números naturales, m y n, podemos decir que son iguales si y solo si sus sucesores son iguales. Esto se puede aplicar en sentido contrario en ciertos casos y es que si dos números son iguales, si y solo si, sus antecesores son iguales también. Veremos que esto lo podemos usar luego. Esto nos dice que cero, el número que dijimos al principio, que decíamos que pertenece al conjunto, este cero tiene una propiedad especial y es que no hay ningún número natural cuyo sucesor sea cero. De cierta manera, podríamos decir que cero está al principio de los números naturales. Y luego, la última regla es que los naturales son un conjunto inductivo. Esto se puede explicar de forma muy formal, pero más o menos lo que querría decir así intuitivamente es que los números naturales están conectados por la función S esta en una línea solo. Entonces, esto nos permite ver que si un número es distinto de cero, entonces seguro que tiene antecesor. Eso lo podemos saber usándolo así o más. Entonces, yo después de haber visto la documentación de los naturales, dije, bueno, pues voy a hacer una implementación de los números naturales. A ver cómo queda. Entonces, a ver. Yo la verdad es que nunca uso BIM. ¡Ostras, mierda! Espera, lo voy a abrir con... A ver. No sé qué le pasa al ratón. Se ha rayado. ¿Alguien sabe cómo solucionar esto? No, no es un comportamiento natural. Ah, mira, ahí está. Efectivamente. Te sobra. Bueno, tampoco se ve muy bien, pero esto es una implementación de los números naturales en Python sin usar un solo número de esos que hemos visto muchas veces. Básicamente, lo que hemos implementado aquí es una forma de ver si dos números naturales son iguales o no y hemos incluso definido una suma y un producto que son cosas que vienen también en la documentación de los números naturales pero no me va a dar tiempo a explicar, parece ser. Entonces, como hemos dicho antes un número, podemos caracterizar al cero o sea, sabemos que un número va a ser el cero si no tiene ningún antecesor. Entonces, ahí tenemos la función is cero que comprueba si self-predecesor es non que eso lo vamos a entender como que no tiene predecesor. Para definir un número natural simplemente no hace falta el predecesor y así estará definido univocamente. Eso viene de lo que ha sido más. Y bueno, más cosas que podemos ver luego. Gracias.